Imagina trabajar para una acaudalada familia saudita durante 30 años, dedicando tu vida a su servicio con devoción y lealtad. Y que después de esas tres décadas de incansable trabajo, no solo eres recompensada generosamente por tu millonario jefe saudita, sino que además él mismo se embarca en un conmovedor viaje a tu país natal para asistir a tu boda. Este es el inspirador relato de un joven saudí que viajó desde Riyadh hasta Indonesia para celebrar el matrimonio de Miri, su devota trabajadora doméstica, en un gesto que simboliza gratitud, respeto y humanidad. ¡Bienvenidos a nuestro canal! Hoy les contamos esta bella historia que demuestra la gratitud de este hombre por su trabajadora doméstica, a la que ya consideraba como parte importante de su familia. Esta historia se ha hecho sumamente viral en todo el mundo árabe musulmán, sobre todo por el agradecimiento de este joven para Miri, quien dedicó largos años de su vida a apoyarlos en las labores de su hogar. No olvides compartir y dar me gusta a este video. De esta forma apoyas nuestro canal. Así sin aspreámbulo comenzamos con la historia de hoy. Miri, miembro indispensable de la familia de Riyadh desde hace más de 30 años, ha sido una figura influyente en su vida desde que él solo tenía dos años. Llegó a la casa de los Al-Atiya cuando Riyadh era apenas un niño, y desde entonces, su dedicación y cuidado han sido invaluables. Miri no solo ayudó en la crianza de Riyadh, convirtiéndose en una figura materna para él, sino que también ha sido la cuidadora principal de su madre, quien se enfrenta a una cuadriplegia. Su incansable esfuerzo y amor incondicional han forjado un vínculo profundo y duradero entre ellos. Cuando llegó el momento de la boda de Miri, Riyadh quiso hacer algo especial para honrarla. Decidió viajar a Indonesia para participar en las festividades nupciales, demostrando su gratitud y respeto por todos los años de servicio y cariño que Miri había dedicado a su familia. En un emotivo gesto, Riyadh se vistió con un tradicional bish saudí, una prenda que simboliza honor y respeto en su cultura, y acompañó a Miri hasta el altar. Este acto no solo mostró la profundidad de su conexión, sino que también destacó la importancia de Miri en su vida. La boda de Miri fue un evento lleno de alegría y emoción, donde la presencia de Riyadh añadió un toque especial a la celebración. Los invitados quedaron conmovidos al ver a un joven saudí cruzar medio mundo para estar al lado de su trabajadora doméstica en un día tan significativo. Este gesto de Riyadh fue más allá de una simple muestra de gratitud. Fue un símbolo de la profunda conexión humana que puede surgir de la dedicación y el amor desinteresado. Como muestra de su agradecimiento, Riyadh le regaló a Miri una cantidad significativa de oro y 10.000 reales saudíes, simbolizando su gratitud y afecto por su larga dedicación y servicio. La ceremonia de boda en sí fue una celebración de amor, unidad e intercambio cultural. Riyadh conoció las vibrantes tradiciones y costumbres de Indonesia, participando activamente en cada uno de los rituales y festejos. Este gesto no solo resaltó su aprecio por Miri, sino que también subrayó el respeto y la admiración que sentía por la cultura de su trabajadora doméstica, además del profundo agradecimiento por cuidar de él desde pequeño y de su madre enferma. Por eso, todos los regalos de oro y dinero en efectivo mostraron que el joven saudí se sentía muy feliz de ver a Miri casada y realizada personalmente. En la cultura saudita, el oro es una muestra profunda de agradecimiento y cariño. Es regalado por los hombres a sus madres, hermanas, esposas y abuelas, lo que simbolizó que Miri es considerada como parte de la familia. Esta historia de Riyadh y Miri no solo resalta la importancia de la lealtad y el reconocimiento, sino que también nos recuerda el poder de los lazos que construimos a lo largo de nuestras vidas. La generosidad y el respeto demostrados por Riyadh hacia Miri en su boda son un ejemplo inspirador de cómo podemos honrar y apreciar a aquellos que han sido parte importante de nuestras vidas. El gesto de este joven demuestra los valores del Islam y de la cultura árabe musulmana, siempre siendo justos y agradecidos con las personas que nos han ayudado a lo largo del tiempo. Y bueno amigos, esta ha sido una maravillosa historia, que demuestra el verdadero valor del Islam del agradecimiento y la generosidad. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros interesantes videos. Y si así lo deseas, puedes unirte al canal para tener acceso a videos exclusivos y contacto directo con nosotros. Gracias por ver. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!